Y a una mujer puñaleada aquí en el barrio Tierra Linda, aquí diagonal a Villasol. La cosa se está poniendo crítica, el man está huyendo por los techos y pues creo que lo van a capturar. La policía está regada por todos estos sectores y la gente está aclamando justicia. Y está, mejor dicho, consternada con todo lo que está sucediendo acá en el barrio Tierra Linda, diagonal a Villasol. Mediante labores de patrullaje, registro y identificación por el barrio Tierra Linda del municipio de Aguachica, Cesar, uniformados observan una aglomeración de personas, por lo que deciden acercarse y verificar qué sucedía y al llegar observan una fémina quien presente heridas en diferentes partes del cuerpo, ocasionadas con arma cortopunzante. Seguidamente, la comunidad enardecida le señala a la autoridad de policía que el ciudadano que le ocasiona las heridas sería el compañero sentimental de la víctima. Este individuo fue identificado como Lúmar Eduardo Pinto Ropero, de 34 años de edad. Por tal motivo, la patrulla de vigilancia procede a darle a conocer los derechos que tiene como persona capturada y es dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de violencia intrafamiliar. Por otra parte, se pudo establecer que esta ciudadana fue trasladada a un centro asistencial para que recibiera atención médica. Entonces, allá va, allá va el tipo, por allá por el techo. La tragedia fue. Ahí viene, ahí viene, ahí están, ahí están, ahí lo van a agarrar, ahí va, ahí va la vaina. Ahí va, ahí va.